Nosotros recorrimos todo el país ya, yo lo recorro mucho porque con la obra de teatro, si no que agarro la moto y boom, me voy, me voy con la campaña de donar sangre, muchas veces me voy a trabajar con otras cosas, pero bueno, por esas cosas, y en el tiempo, que ya fue mucho, me recorrí el país un montón de veces, pero de punta a punta y de costado, viste así. Claro. Y no sabés la cantidad de lugares que hay en toda la Argentina, en pueblos y ciudades, que cuando arrancaron, cuando pusieron su piedra fundacional, hicieron la casa de gobierno, la iglesia y un teatro. Claro. Ahora, ese teatro en el tiempo es algo de cultura que todo el mundo admira y que cuida como, viste, como la defensa de la identidad misma. Y en otros lugares, dicen, yo ahí pongo un shopping y me lleno de plata. Claro. Es tremendo. También habla un poco de eso, viste, porque, uh, sí. Bueno, acá forma parte del cuento que hacemos. Y aparte involucra a la gente, a los oyentes, y no solamente se lo... Involucrándolo de otra manera. Claro, claro, porque no solamente se queda el artista defendiendo los suyos, sino también involucra a toda la ciudadanía, que de alguna forma somos todos los que disfrutamos. Sí. No te imagines que vas a ir a ver algo que nos vamos a poner sólidos, ahí, quietos, y todos se envíen lo que pasa. No, no, no. O sea, es una obra que de golpe, cuando te quisiste dar cuenta, ya, te quedaste, tu alma se asoma por tus ojitos y no puede creer lo que está viendo, ¿viste? Y vos dejás el cuerpo laxo en la silla y estás adentro de la historia. Es una historia con mucho ritmo, en la que te vas a reír a carcajadas, vas a pensar mucho y te vas a emocionar y se te va a hacer un nudo en la garganta, porque está lleno de personajes que todos tenemos en nuestras familias. Te lo juro. Por supuesto, y se van a sentir identificados, imagino. Es esto que te digo, vengan a verla y si no les gusta lo que vieron, de hecho, si no es uno de los mejores tres espectáculos que vieron en toda su vida, yo personalmente les devuelvo la plata a la salida, te lo juro. Me encanta, me encanta lo que decís y tu compromiso también. Ahora que recorriste todo el país, hoy en Villa Carlos Paz, en Mar del Plata, Buenos Aires, tenemos muchísima oferta teatral, pero ¿cómo lo ves en el interior del país, ya que lo recorriste? ¿Qué viviste? ¿Qué viste vos? ¿Hace falta? ¿Está el compromiso? ¿No lo está? No, bueno, sí, recontra, pero porque en la Argentina, esto me encantaría que se lo preguntes directamente a Javier Farón y a Carlos Rottenberg, ellos te pueden contar cómo se arma una gira de teatro y qué es lo que pasa, porque vos vas a un lugar, llegás, te reciben, tenés unos teatros que vos decís cómo llegó este lugarazo a este lugar, cómo pasó, por qué hay un teatro como este en un pueblo así, y no sabés cómo los cuidan y no sabés cómo los mantienen, y entonces entras y te reciben, la gente viene agradeciendo muchísimo que vos lleves un espectáculo hasta allá. Nosotros hace 10 años, justo hace 10 años, con Nicolás Scarpino, también con producción de Javier Faróni, llevamos a Abrapampa, a 70 kilómetros de la Quiaca, la primera obra de teatro profesional que había ido en lo que hasta ese momento eran los 113 años de historia de Abrapampa. Hicimos Poder Se Puede en Abrapampa. Nos apunábamos, habíamos ido directo al llano y estábamos de golpe en Abrapampa. No sabés lo que fue, pero fue extraordinario. Y lo que se armó, te lo tengo que contar con más tiempo, porque hicieron toda una previa de fiesta. Claro, era el evento, el evento de... Pero además no sabés qué eventazo, porque vinieron de otros lugares, de allá de La Puna, y venían con las mejores ropas, y se hizo como un festival por el amor al arte, por hacerlo, por poder hacerlo. Pero esto fue un omnibus. Y la reacción de ellos, ¿no? Imagino cuando estaban ahí. Pero es que eso es.